Luego de más de dos meses de un proceso interno, Morena finalmente presentó los resultados de su encuesta que dio por ganadora a Claudia Sheinbaum Pardo frente a sus contrincantes Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard, quien previo a los resultados anticipó su derrota y exigió reponer el proceso. El desconocimiento de Ebrard al proceso interno de Morena, partido al que se afilió hace apenas un año, era previsible. Diversos analistas anticipaban su reacción y comparaban este momento con el que vivió su mentor Manuel Camacho Solís en 1993, cuando Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de México, eligió a Luis Donaldo Colosio como el candidato presidencial. El excanciller ha confesado que tiene 42 años preparándose para ser presidente, a diferencia de Sheinbaum, cuya aspiración surgió apenas hace dos años. Ella siempre pensó que su vida iba a estar dedicada a la academia y siempre ha luchado por las causas justas de México, hasta que Andrés Manuel López Obrador la invitó a su gabinete en el 2000. Diversos politólogos coinciden en que hasta el 2018, Ebrard tenía la ruta marcada para ser el próximo candidato presidencial de la izquierda. Pero el fenómeno que causó Sheinbaum desde la jefatura de gobierno movió los planes del excanciller. Los resultados de la encuesta de Morena son inapelables, según declaró la propia dirigencia del partido el 6 de septiembre. Sheinbaum, ganadora del proceso interno, llamó a la unidad y abrió las puertas a Ebrard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!